El gerente del Hospital Departamental, Tomás Uribe Uribe, Felipe José Tinoco, presentó la rendición de cuentas del año 2018 de la entidad. Un balance positivo entregó el gerente del Hospital Departamental, Felipe José Tinoco, quien destacó el exitoso ejercicio financiero del 2018, así como las obras de adecuación y remodelación que se ejecutaron. Yo jocosamente hoy digo que en algún momento los críticos hablaron de que el doctor Tinoco era el doctor Panel Yeso y pues con Panel Yeso y con BOAR y con nuestro equipo de trabajo pues hoy podemos tener unas instalaciones como ustedes las ven, muy lindas, bien pintadas, pisos bonitos, brillantes, como se merece esta comunidad del Valle del Cauca, no podría ser menos. Los hospitales públicos no tienen por qué ser como Trora eran hospitales de calidad o cuchitriles donde la gente se va a morir, no, hoy somos una institución que irradia capacidad, que irradia prestancia en la prestación del servicio, pero también así tiene que ser la hotelería, entonces tenemos que mejorar las camas, los cuartos, los baños y creo que hoy llevamos un buen avance. Si ustedes ven en los últimos días están enluciendo las culatas del tercer piso que era lo que nos hacía falta por aquello de la necesidad de tener personal calificado en trabajo de alturas y con esto yo creo que el parte que nos hemos propuesto es que a fin de año el hospital esté 100% remozado y podamos tener una hermosa Navidad desde el punto de vista locativo. Las alianzas estratégicas para mejorar el servicio en la entidad es otro de los aciertos destacados durante la vigencia de 2018. Nos hemos aliado con los jurólogos, nos hemos aliado con los traumatólogos, nos hemos aliado con los neumólogos, vamos a aliarnos con los gastroenterólogos, nos hemos aliado con los cardiólogos, está en tránsito también una alianza con el neurólogo, esto ha sido criticado en otros espacios donde estas alianzas han sido en provecho de los elementos que tienen las instituciones, pero el hospital adolecía de recursos tecnológicos, adolecía del recurso personal y hemos hecho unas alianzas muy nutritivas donde además de prestar el servicio, el hospital obtiene unos dividendos, unas ganancias donde además un tercero que es particular pero que también es un profesional de la salud con derecho a tener un espacio digno de trabajo, pues puede realizar y proyectarse a la comunidad y de esta forma salir adelante. Estas alianzas hoy le reportan al hospital unos buenos dividendos, hoy le reportan al hospital la posibilidad de ofertar unos servicios que de otra forma no hubiéramos podido prestar, y bueno con el reconocimiento que el día que el hospital Tomás Uribe tenga los recursos económicos para instalar sus equipos, que el día que el hospital pueda pagar esos servicios directamente pues cambiaremos ese enfoque y volveremos a otros enfoques tradicionales, pero mientras esos enfoques nos permitan seguir como estamos que yo creo que es un parte de éxito pues vamos a seguir insistiendo en ellos. El alto personal calificado que opera en la entidad de salud y su humanidad en atención ha generado que la ciudadanía nuevamente confíe en el hospital. Hoy tenemos como lo ofreció nuestra señora gobernadora un hospital público, un hospital de mediana y alta complejidad, prestando todos los servicios de forma oportuna y con calidad. En el marco de la rendición de cuentas también se escucharon las inquietudes y sugerencias de la comunidad. El sistema de calidad o los sistemas de calidad que hemos montado, ustedes saben que estamos certificados en la norma ISO 9000, ustedes saben que venimos trabajando en un proceso para acreditarnos que es la máxima norma en calidad que existe, implica que esas críticas, que esas quejas, que esas desatenciones sean cuantificadas, sean medidas, sean recibidas con beneplácito, con oportunidad y resueltas en esa misma medida con unos planes de mejora que permitan no solamente como pedir excusas o no solamente como tapar la falla o el error, no, sino ir a las verdaderas causas, si son del personal, si son de la institución, si son de los procesos, si son de los recursos con los que se debe prestar una atención y solucionarlos verdaderamente para que esos eventos no se vuelvan a repetir. Una rendición de cuentas que dejan claro que el Hospital Departamental Tomás Uribribe de Tuluá marcha por buen camino.